Nos infiltramos en un sector al que bautizaron como la Pequeña Caracas. Durante semanas recorrimos sus calles. Atento, le está entregando plata. ¿Qué está pasando en Estación Central? ¿Cuáles son las principales cosas que afectan a los vecinos y que cubren en Estación Central durante las noches? Las drogas. Las fiestas, los carros de comida rápida, gente tomando en la calle hasta tarde. Lo que pasa es que hay muchos carros de comida rápida, claro, que se usa de fachada para el tráfico de drogas. Está revisando los papelillos, ahí está revisando la mercancía, a vista y paciencia de todos. Carros fachada de la droga, que no solo operan por las noches. ¿Consulta, tiene sopiclona? Sí, es de 1.300. ¿A 3? ¿Y cuál es la diferencia entre esta azul y la otra? Esa no es amarga. Ah. Farmacia, remedio. ¿Consulta, farmacia, remedio? Durante el día, un desbordado comercio ilegal callejero en el que ofrecen hasta psicotrópicos y toda clase de productos ilegales, pero tras los ambulantes se camuflan peligrosos delincuentes. Bandas de lanzas que operan con total relajo. Y al caer la noche, una realidad que pareciera no tener ley. Los secretos de la pequeña Caracas y los delitos en Estación Central es el siguiente reportaje de Contigo en la mañana. Fiestas con música a alto volumen, ruidos molestos toda la noche y peleas. Son lo que denuncia un grupo de vecinos de un sector que era considerado tranquilo y residencial en Estación Central. Aunque parezca insólito, estas imágenes no corresponden a solo una noche. ¡Vamos! 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 Durante cerca de una semana, en distintas madrugadas, dos grupos se enfrentaban violentamente. Los videos corresponden a enero de este año. Pasaron los meses y la violencia no se detuvo allí. Mediados de marzo pasado y la vecina del que era un tranquilo sector, graba una balacera desde su ventana. Tras ello, un grupo de atemorizados vecinos se contactó con el equipo de reportaje de Contigo en la mañana. Llevo aproximadamente, yendo entre 5 o 6 años, en un principio era súper tranquilo, porque aparte igual había pocos edificios, pero con el tiempo fueron llegando más edificios y después del estallido social, cambió un montón la situación acá. Llegó demasiada gente, las fiestas, los carros de comida rápida, gente tomando en la calle hasta tarde, pasan los autos con la música a las 3, 4, 5 de la mañana, gente tomando en la esquina. Una verdadera selva en la calle. Decidimos infiltrarnos en las calles de la comuna, no sin antes poner atención a una importante denuncia. Hay muchos carros de comida rápida, claro, que se usan de fachada para el tráfico de drogas, y llegan muchos autos a hacer filas, y claro, se ve que le pasan cosas a los autos, se ven que entregan papel y cosas así, se ve mucho tráfico de drogas en los carros de comida ambulante. Ojo, cuidado, hay un soldado que está acá. Atento ahí, ahí va a vender. Ahí le están vendiendo por otro lado, le están vendiendo por una rendija, por el portón, ahí le vendieron. Con lo que nos encontramos en la pequeña Caracas, lo sorprenderá. Primero retrocederemos algunas semanas para saber cómo logramos llegar hasta allí. Según Stop, Sistema Táctico Operativo Policial de Carabineros, los puntos que usted ve en el mapa corresponden a las principales alertas por comisión de delitos en la comuna de Estación Central, y se dividen en zonas. Nuestro equipo comenzó recorriendo el sector de la calle Exposición, límite fronterizo con la comuna de Santiago. Similar a lo que ocurre en el sector de Meix, y como si fuera una verdadera feria libre, decenas de comerciantes ambulantes colman ambos lados de las veredas, dejando solo un pequeño espacio, de no más de dos metros de ancho, para que puedan pasar los transeúntes. ¿Cuánto cuesta ese? ¿5 mil? ¿Qué es lo más que me gusta? Buenas calidad, tiene que ponerlo por dentro. Ofrecen supuestos polerones de reconocidas marcas internacionales en 5 mil pesos, cuyo valor en la tienda original cuesta casi 8 veces más. Super oferta, buzos completos, polerón y pantalón en tan solo 8 mil pesos, claramente corresponden a productos piratas que literalmente inundan las calles de Estación Central. Mire. Bueno, son cobertorios o sábanas, ¿cuánto valen las dos plazas? 5 mil las dos plazas. Un supuesto juego de sábanas de una apetecida marca a 5 mil pesos, cuyo costo original supera los 40 mil en el mercado formal. ¡Esta es el tío, el alba, la lucha, 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 lucha! Como vemos, los comerciantes se instalan en las mismas entradas de los locales establecidos, impidiendo así el libre paso de clientes a estos. ¿Cuánto cuesta esta? 45, esa es la forma hermanito. Al recorrer la calle Exposición y sus alrededores, nos encontramos con carritos y gigantescos toldos que ofrecen los más diversos productos, incluso algunos. ¿Cuáles joyerías ambulantes dedicados a ofrecer relojes, aros, pulseras, cadenas? Miren esto, literalmente es una tienda de perfumes instalada en plena calle. Tienen todo tipo de perfume de mujer, de marca, locales cerrados, con sus cortinas abajo y colgadas las cortinas de los locales, la misma mercadería de los ambulantes. Pero esto no es todo. Mientras caminamos, nos llama la atención el siguiente grito de oferta. A viva voz, como si vendiera verduras en la feria, ofrecen sin esconderse remedios de farmacia. Y no solo aquí, sino que también los vimos y pudimos contar a más de una veintena de personas vendiendo al interior de estaciones de metro, en la calle y en distintos puntos de la comuna. Al acercarnos, podemos observar cajas de remedios de venta libre para el dolor de cabeza, relajantes musculares, antiácidos, vitaminas, entre otros, pero... ...nos llamó la atención que abiertamente ofrecen psicotrópicos como estos. Hola, consulta, ¿tienes Zopiclona? Sí. ¿Sí? ¿A cuánto la tienes? A 3.000. A 3.000. Venden psicotrópicos altamente adictivos como Zopiclona y Clonazepam, cuya venta está permitida solo con receta médica retenida y están regulados por la ley 20.000 de drogas. ¿Qué otros productos ofrecen? ¿Qué tan fácil es conseguirlos? ¿Y cuál es su peligrosidad? Pronto se lo contaremos. Farmacia, remedio, consulte. Nos dirigimos algunas cuadras hacia el poniente, hasta el sector de los terminales de buses. Esta es una de las zonas de la comuna en donde más robos se cometen. A diario, decenas de personas llegan en vehículos a dejar o esperar a sus familiares en las calles aledañas a los rodoviarios. ¿Y? Este hombre espera a un familiar en la parte posterior de su auto. Rápidamente se acerca a conversar con él, este sujeto. Pero lo que realmente está haciendo es distraerlo para que enfoque su mirada en otra dirección. Ya que al mismo tiempo en la parte delantera por la puerta del chofer, un cómplice está ingresando al vehículo para robarle una mochila al conductor del auto. Cada uno cumplía con su función en específico. Uno distraía a la víctima, el otro abría el maletero y el otro sustraía la especie desde el interior del vehículo. Principalmente ocurre a aquellas víctimas donde van a dejar pasajeros a los terminales de buses, aprovechando la oportunidad de esta distracción. Y esta banda opera de esa manera articulada con cada uno, con su función bien definida. Es otro día que a un costado del terminal San Borja, esta mujer estaciona su camioneta a la espera de un familiar. En ese instante, un joven se acerca sospechosamente, mirando atentamente el auto, y le realiza una seña a sus cómplices de delito. Se aproxima a la mujer, indicándole una supuesta falla técnica del auto en la parte trasera. Una vez que la mujer concentra su atención allí, y distrae la mirada de las puertas delanteras del vehículo, otro sujeto abre la del lado del copiloto, con la intención de robarle la cartera, pero... La mujer se da cuenta de que sería víctima de un robo e increpa a los sujetos. Quienes, para evitar que otros transeúntes los identifiquen, detengan o golpeen, se retiran rápidamente del lugar. ¿Qué tipo de especies son las que más robaban estas bandas? Principalmente celulares, especies particulares como cartera, y otro tipo de especies que son muy rápidos de reducir. A ellos los apodaron como la banda de los maleteros, y no solo se dedicaban al robo por descuido o distraer a sus víctimas. Mire, simulando ser un pasajero de micro, observa los vehículos que se detienen en un semáforo, hasta que... También se dedican a los lanzazos, para robarle los teléfonos celulares a los automovilistas. Carabineros los ha detenido y sacado de circulación en reiteradas ocasiones, pero... Lamentablemente, los tribunales los dejan en libertad, y regresan una y otra vez a robar en este mismo lugar. Cae la noche en Estación Central. A eso de las 7 de la tarde, según denuncian los vecinos, el paisaje cambia completamente. La gente aquí tenemos miedo. Nosotros aquí los vecinos a veces nos juntamos en el metro para venirnos todos juntos. O sea, cuando ya cae la noche, por ejemplo, ahora que ya van a ser las 7 de la tarde, ¿usted no camina sola del metro por acá? No, tenemos miedo. Y la gran mayoría de vecinos van con cuchillos para defenderse, con tijeras. Por lo mismo, hay niños que estudian hasta tarde. Malo, porque hay mucha gente buena que es trabajadora de varias nacionalidades, pero hay gente que igual es mala. Regresamos por la noche a recorrer las calles de la comuna y el panorama impresiona. Sector del metro Las Rejas, Ecuador, La Alameda, Avenida General Velásquez, terminales de buses, estación de trenes, casi uno al lado de otro, se instalan carros de comida y comerciantes ambulantes hasta altas horas de la madrugada. Fue hace algunas semanas que, en exclusiva para Contigo en la mañana, el mismo alcalde de Estación Central reveló la zona más crítica y peligrosa de la comuna. Estamos en Alameda con Toro Mazote. Vamos a entrar a un sector de los más complejos en términos de comercio ambulante, en sigilidades. Hemos tenido aquí enfrentamientos con nuestros inspectores, con carabineros, gente que en general se pone muy violenta. Aquí estamos en la pequeña Caracas. Esta es la que se denomina la pequeña Caracas. Este lugar que ustedes pueden ver en cuadras en la cual se aglomeran por lo menos 100 personas con música. Generan este problema también que estacionan en la calle, no permiten que transiten las demás personas. Es muy complejo. Es la esquina Avenida Libertador Bernardo Higgins con calle Toro Mazote, con dirección hacia el sur. Y de domingo a domingo, las veredas se transforman en una verdadera feria libre nocturna. Son cerca de 8 cuadras de la redonda, donde se produce el 65% de los delitos de toda la comuna, en este sector. En un reportaje anterior, el Edil reveló que la pequeña Caracas de Estación Central es la zona que más delitos se concentran de toda la comuna. Lo más insólito, y como lo muestra este mapa, es que el sector se encuentra a solo 3 cuadras de la 21 comisaría y a tan solo 2 de la misma municipalidad. Nuestro equipo de reportajes decidió regresar en solitario para descubrir cuáles son los delitos que hoy tienen a la pequeña Caracas, como la principal zona roja de la comuna. En nuestra llegada, observamos las veredas colmadas de coperciantes ambulantes y decenas de transeúntes. Filas que dan vuelta a la cuadra, en donde se emplaza uno de los primeros mega edificios, conocidos como guetos verticales, que se construyeron en la comuna. Nos encontramos aproximadamente a dos cuadras de la esquina de Toro Mazote con la Alameda y General Velázquez. Son cerca de las 8 y media de la noche y nos vamos a bajar con una cámara espía para ver cómo se vive desde adentro el comercio ambulante en la pequeña Caracas. Si no fuera porque es de noche, da la impresión de recorrer una feria persa a pleno mediodía. Aquí, amparados por la poca luminaria y casi escaso control de la autoridad, se venden los más diversos artículos. Carritos con accesorios para teléfonos, perfumería, artículos de higiene, zapatillas, vestuario, bebidas alcohólicas, comida, cigarros de contrabando y, como le contábamos hace algunos minutos, carros repletos de remedios y psicotrópicos regulados por la Ley 20.000 de Drogas, cuya venta solo es permitida con receta médica retenida. Ofrecen farmacia remedio, farmacia remedio. Y acá, como una verdadera feria. Estamos en plena avenida General Velázquez, a mi espalda, la Municipalidad de Estación Central, a tan solo una cuadra. Y fíjense en el panorama de la Alameda. Ustedes están viendo cómo está venía el libertador Bernardo King, con la gran cantidad de vendedores ambulantes que colman toda esta cuadra completa, hasta la siguiente, donde comienza la calle Toro Mazote, más conocida como la Pequeña Caracas. Bueno, una noche acá, sobre todo los fines de semana largos, son verdaderas fiestas. Empiezan, sobre todo de viernes a sábado, empieza a las 7 u 8 de la noche, ya cuando está oscuro. Empiezan a llegar los carros de comida rápida, llegan los autos, empieza a la gente a llegar a poner su música en la esquina, grito. Los edificios comienzan la fiesta en la azotea, parecen verdaderas discotecas. Así es un fin de semana que es una verdadera fiesta. En toda la comuna, en toda esta estación central, donde haya edificios y donde haya carros de comida rápida, de empanada, hamburguesa, todo lo que vende esta gente, llegan autos de, se ven realmente autos carísimos, de gama alta, y ahí claro, ahí se ve el tráfico, sobre todo en este lado de la estación central, pero que se usa de fachada para el tráfico de verdad. Solo bastó instalarse a observar por algunos minutos y pudimos grabar lo siguiente. Distintos sujetos parados en las esquinas, literalmente de punto fijo, llamaron nuestra atención. Miran atentos para todos lados y constantemente envían audios por mensajería. A escasos metros de ellos están los carros de comida atiborrados de clientes y transeúntes, lo que hace muy difícil detectar la denuncia de los vecinos, pero... Atento, llega un joven. Observamos que ciertos clientes se acercan a los carros. Entregan dinero, pero no reciben a cambio ningún tipo de comida, sino que pequeños envoltorios. Luego del intercambio, los clientes se alejan solo unos metros y entre los autos o en la vereda del frente comienzan a consumir sustancias. Las transacciones pudimos registrarlas en las distintas cuadras a la redonda. Este hombre, en actitud sospechosa, vigila este carrito de artículos de celulares, el que pertenece a un familiar. Hasta que... Atento, le está entregando plata. A los minutos después... Atento, está haciendo una venta, vendió, vendió. Está revisando los papelillos. Ahí está revisando la mercancía. Aviste, paciencia de todos, si ni siquiera se esconden. Para revisar las dosis con droga que le acaba de vender el sujeto de polera blanca. Atento, llegó otro cliente. Atento, ahí, ahí va a vender. Durante días, logramos registrar distintas transacciones. Grabar aquí en Toro Mazote, en la pequeña Caracas, es sumamente complejo porque es una calle estrecha. Alrededor de nosotros hay muchos autos detenidos, por lo tanto, nos tapan los tiros de cámara. Y además, toda la gente, se conoce en la mayoría con todo. Está repleto de personas, de comerciantes, ambulantes y cualquier vehículo sospechoso llama la atención. Y lo que más complicado se nos ha hecho es que en las esquinas, en las distintas esquinas, hay sujetos a los que denominan sapos. Los carros fachada de la droga están tan organizados aquí que de un momento a otro fuimos descubiertos. De pronto, en medio de los comerciantes, este sujeto nos observa y comienza a apuntar a nuestro vehículo, haciéndole señas a otro joven de la esquina del frente. Otro hombre nos mira y se dirige hacia nuestro auto. Camina por el costado. Sin disimular, nos saca una foto a la distancia con su celular y se devuelve hacia el grupo. Por lo que decidimos, al menos por hoy, retirarnos del lugar. ¿Cuál es el panorama al caminar de noche por aquí? Ni caminamos. Nos resguardamos. Somos nosotros que deberíamos estar libres. Estamos encerrados en nuestras propias casas como cárcel. ¿Cómo se vive el carrete cada fin de semana en la pequeña Caracas? ¿Y por qué es tan difícil controlar lo que noche tras noche aquí sucede? Antes de contarle, volveremos a lo que ocurre durante las horas del día en la comuna. Hace algunos minutos, le contábamos que prácticamente a las afueras de cada estación de metro que cruza Estación Central, el panorama era este. Desde el sector de las rejas por la Alameda hasta la calle Exposición, el paisaje se repite. Filas de ambulantes que dan varias vueltas a la manzana. Los últimos meses, las autoridades han concentrado sus esfuerzos en erradicar el comercio ambulante y delincuencia a las afueras de la estación de trenes, la principal de Chile. Y así lo contaba con orgullo el alcalde en un reportaje anterior hace algunas semanas. Y cuando nosotros llegamos acá a esta administración, en este sector había 600 toldos azules. Y fue a través de la estrategia de ocupamiento que nosotros realizamos, en conjunto con la 21 Comisaría, que hoy día nos permite tener este sector recuperado. Días después, decidimos volver al lugar. Efectivamente, a las afueras se logra ver la explanada despejada. Solo algunos comerciantes a los alrededores, debido a que en el frontis se instala a diario un carro policial, pero quisimos mirar más de cerca. Acabamos de llegar hasta la clásica estación central de trenes, junto también afuera de la estación de metro de la estación central. Y si ustedes se fijan, aquí está instalada una patrulla de carabineros. Fíjense lo que ocurre a muy poquitos metros al interior de la estación de trenes. Vamos a ver. Estamos ingresando a la estación de trenes de estación central. Y este es el panorama. Está literalmente repleto de vendedores ambulantes. ¿A cuánto tienen los cigarros? Tengo eluca, luca y media, dos mil. Al ingresar, en fila, una bolsa al lado de otra, ofrecen a viva voz cigarros de contrabando, los que están prohibidos por ley debido a que no cumplen con las normas mínimas impuestas por el Ministerio de Salud y no pagan ningún tipo de tributo fiscal. En su mayoría, los ingresan a Chile por pasos fronterizos no habilitados. Aparte de alimentos, hay gente vendiendo artículos tecnológicos, ropa. Y miren, hay gente que está instalada hasta con mesones. Le mostramos que del otro lado de la reja está Carabineros a tan solo 15 metros y detrás está literalmente repleto de vendedores ambulantes vendiendo muchas mercaderías de contrabando, remedios, cajetillas de cigarro, entre otros elementos. ¿Quieres saber qué es lo que ocurre bajo tierra? Vamos a mirar lo que ocurre en la estación de metros. Ropa, zapatos, artículos tecnológicos, comida, dulces y todo lo que se imagine. Al recorrer la estación, una de las principales de la región metropolitana, no divisamos a casi ningún guardia de seguridad. Acá hay unos vigilantes del metro, le vamos a preguntar qué pasa con los ambulantes. Hola, buenas tardes, una consulta. ¿Todos estos ambulantes que están acá no se pueden sacar? Si pudiéramos sacarlos estarían todos afuera. ¿Sí? ¿Y por qué no hay capacidad personal? ¿Qué sacan y todo sacarlos? Al final van a volver o te pueden agredir, nosotros somos dos. Aparte que cuando viene carabinero los saca pero no se los lleva. Claro, los corretean nomás, estaría bueno más control. ¿El carabinero? Debería haber más control de parte de carabinero, porque tiene que ser lo que fiscaliza, nosotros lo localizamos, nosotros lo sacamos. Si hubiera más personal se podría hacer algo, pero aún así habría peleas. Nosotros no trabajamos para estar peleando con la estación. Muchas gracias, que estén bien. Eso explicaría entonces la impunidad con lo que operan comerciantes como ellos. Al igual que arriba, en los toldos azules, aquí abajo también abunda la venta de medicamentos que se venden bajo receta retenida. Consulta, ¿tienes sopiclona? Sí, atendí. ¿A tres? ¿Y cuál es la diferencia entre esta azul y la otra? Esa no es amarga. Ah, ya, ya. Venden psicotrópicos regulados por la ley de drogas, literalmente a elección del comprador. En la vía pública, los medicamentos, tú no sabes la procedencia. Cuando se vende en farmacia, la procedencia es antes de una droguería o un laboratorio, que recuerda los medicamentos en la calidad farmacéutica que debe tener un almacenamiento y distribución del medicamento. En temperatura, humedad, traslado, condiciones, por ejemplo, si el medicamento es refrigerado, para que tenga las condiciones de refrigeración, con la validación de ese registro de temperatura entre 2 y 8 grados. Es decir, hay controles exhaustivos que también nosotros controlamos como instituto de lo público a los laboratorios y las droguerías. Farmacia, remedio, consulte, farmacia, remedio. Como le contamos, durante semanas, día y noche, pudimos grabar decenas de carros repletos de estos medicamentos sin mayor control. Controles que tampoco pudimos observar, al menos durante nuestra investigación, a los carros de comida callejera. Solicitamos una entrevista con el alcalde de la comuna, pero, desde su departamento de comunicaciones, declinaron participar de este reportaje, mientras que desde la Ceremia de Salud nos enviaron un video refiriéndose a esta realidad. Nosotros, como Ceremia de Salud, estamos muy preocupados por esta situación. Trabajamos de manera colaborativa y con un apoyo a la labor que realizan los municipios. No tenemos información de la trazabilidad del origen de los alimentos. No tenemos trazabilidad de la forma de elaboración de estos alimentos y tampoco en la conservación. Por lo tanto, esto, sin duda, constituye un riesgo sanitario que debe ser abordado y por eso el llamado es a no consumir estos alimentos que se venden de forma ilegal en la vía pública. Volvemos a la pequeña Caracas. Cuando cae la noche en este sector de las calles Toro Mazote, esquina Alameda, cuyas ocho cuadras a la redonda concentran el 65% de los delitos de la comuna, según denunció el mismo alcalde, no solo se hacen presentes los carros fachada que venden droga. Bueno, lo que siempre le contaron, ahora lo está viendo. Esteban se infiltró en las calles de Estación Central, pero aún queda lo mejor. La segunda parte, cuando nuestro periodista se infiltra en la pequeña Caracas, el lugar más peligroso de Estación Central y uno de los lugares más peligrosos de Chile. Vamos a continuar con el reportaje, pero antes... Bueno, vamos a ver la segunda parte de este reportaje de Estiepan. Un reportaje, la verdad, que es muy, muy diferente a todo lo que hemos visto porque Estiepan se infiltra en Estación Central, en los lugares más calientes, más rojos del sector. Ahora va, ¿no es cierto?, a esta zona conocida como la nueva Caracas, la pequeña Caracas. Vamos a ver cómo Estiepan se infiltra en este sector, en esta segunda parte de este informe de Contigo de la Mañana. Efectivamente, a las afueras se logra ver la explanada despejada. Solo algunos comerciantes a los alrededores, debido a que en el frontis se instala a diario un carro policial, pero quisimos mirar más de cerca. Acabamos de llegar hasta la clásica Estación Central de Trenes, junto también afuera de la Estación de Metro de Estación Central. Y si ustedes se fijan, aquí está instalada una patrulla de carabineros. Fíjense lo que ocurre a muy poquitos metros al interior de la Estación de Trenes. Vamos a ver. Estamos ingresando a la Estación de Trenes de Estación Central. Y este es el panorama. Está literalmente repleto de vendedores ambulantes. Al ingresar, en fila, una bolsa al lado de otra, ofrecen a viva voz cigarros de contrabando, los que están prohibidos por ley debido a que no cumplen con las normas mínimas impuestas por el Ministerio de Salud y no pagan ningún tipo de tributo fiscal. En su mayoría, los ingresan a Chile por pasos fronterizos no habilitados. Aparte de alimentos, hay gente vendiendo artículos tecnológicos, ropa. Y miren, hay gente que está instalada hasta con mesones. Les mostramos que del otro lado de la reja está carabineros a tan solo 15 metros y detrás está literalmente repleto de vendedores ambulantes vendiendo muchas mercaderías de contrabando, remedios, cajetillas de cigarro, entre otros elementos. ¿Quieres saber qué es lo que ocurre bajo tierra? Vamos a mirar lo que ocurre en la Estación de Trenes. Ropa, zapatos, artículos tecnológicos, comida, dulces y todo lo que se imagine. Al recorrer la estación, una de las principales de la región metropolitana, no divisamos a casi ningún guardia de seguridad. Acá hay unos vigilantes del metro, le vamos a preguntar qué pasa con los ambulantes. Hola, buenas tardes, una consulta. ¿Todos estos ambulantes que están acá no se pueden sacar? Si pudiéramos sacarlos estarían todos afuera. ¿Sí? ¿Y por qué no hay capacidad personal? ¿Qué sacáis con sacarlos? Al final van a volver o te pueden agredir, nosotros somos dos. Aparte que cuando viene el carabinero los saca, pero no se los lleva. Claro, los corretean nomás, estaría bueno más control. ¿El carabinero? Debería haber más control de parte del carabinero, porque ellos son los que fiscalizan, nosotros los localizamos. Seco. Seco. Si hubiera más personal, se podría hacer algo, pero aún así habría peleas y nosotros lo trabajamos para estar peleando con la estación. Seco. Muchas gracias, que estén bien. Eso explicaría entonces la impunidad con lo que operan comerciantes como ellos. Al igual que arriba, en los toldos azules, aquí abajo, también abunda la venta de medicamentos que se venden bajo receta retenida. ¿Consulta tiene sopiclona? Sí, entre mil y seis mil. ¿Y cuál es la diferencia entre esta azul y la otra? Sí, esa no es amarga. Ah. Esa no es amarga. Ah, ya. Venden psicotrópicos regulados por la ley de drogas, literalmente a elección del comprador. En la vía pública, los medicamentos, tú no sabes la procedencia. Cuando se vende en farmacia, la procedencia es, antes de una droguería o un laboratorio, que resguarda los medicamentos en la calidad farmacéutica que debe tener un almacenamiento y distribución del medicamento. En temperatura, humedad, traslado, condiciones, por ejemplo, si el medicamento es refrigerado, para que tenga las condiciones de refrigeración, con la validación de ese registro de temperatura entre 2 y 8 grados. Es decir, hay controles exhaustivos que también nosotros controlamos como instituto de salud pública a los laboratorios y las droguerías. Farmacia, remedio, consulte, farmacia, remedio. Como le contamos, durante semanas, día y noche, pudimos grabar decenas de carros repletos de estos medicamentos sin mayor control. Controles que tampoco pudimos observar, al menos durante nuestra investigación, a los carros de comida callejera. Solicitamos una entrevista con el alcalde de la comuna, pero, desde su departamento de comunicaciones, declinaron participar de este reportaje, mientras que desde la Ceremia de Salud, nos enviaron un video refiriéndose a esta realidad. Nosotros como Ceremia de Salud estamos muy preocupados por esta situación. En esta situación, trabajamos de manera colaborativa y como un apoyo a la labor que realizan los municipios. No tenemos información de la trazabilidad del origen de los alimentos, no tenemos trazabilidad de la forma de elaboración de estos alimentos y tampoco en la conservación. Por lo tanto, esto, sin duda, constituye un riesgo sanitario que debe ser abordado y por eso el llamado es a no consumir estos alimentos que se venden de forma ilegal en la vía pública. Volvemos a la pequeña Caracas. Cuando cae la noche en este sector de las calles Toro Mazote, esquina Alameda, cuyas ocho cuadras a la redonda concentran el 65% de los delitos de la comuna, según denunció el mismo alcalde, no solo se hacen presentes los carros fachada que venden droga. También llegan comerciantes que descargan cajas de alcohol de los autos. Posteriormente, los venden camuflados entre la comida y los clientes los consumen en la misma calle. El que, mezclado con la música y la droga, con el correr de las horas, termina dando paso a situaciones como estas. Es súper complicado porque esta gente, viernes, sábado y muchas veces los domingos, sobre todo así el fin de semana largo, sobre todo lo que pasó hace poco, que fue domingo o lunes, esta regla, o sea, tuve que comprarme unos audífonos para poder dormir la noche porque el griterío abajo se gritan de esquina a esquina. Los antiguos vecinos, del que era un antiguo y tranquilo sector, acusan escasa presencia policial y que debido a eso deben presenciar estas situaciones. Peleas y ajustes de cuentas tan extremos que, incluso, han terminado en balaceras. A estos hechos de violencia se suma otro delito, que ha ido en preocupante aumento, según relatan los antiguos vecinos de este sector. Inseguridad, por miedo de salir, inclusive uno a veces, yo al menos salgo con una bolsa y en la bolsa pongo una tijera. Por casualidad, si me asaltan, me roban, porque a veces mi hija llega tarde de la universidad y la espero, la voy a dejar y la voy a buscar al metro y yo salgo con una tijera escondida en una bolsa. Las mismas cámaras de seguridad de los vecinos han captado cómo, por las noches, sujetos fuerzan las chapas de las casas o los candados de algún local comercial para ingresar a robar. Aquí vemos un registro de fines de marzo pasado, en donde una banda de ladrones ingresó a robar al interior de un conocido almacén del sector de la pequeña Caracas. Lo que más robaron fueron artículos de higiene, como champús, desodorantes, cremas, papel higiénico, entre otros artículos. Los mismos que después se puede observar que venden a tan solo mil pesos en la calle o dentro de las estaciones de metro de la misma comuna. La procedencia de ese producto farmacéutico puede ser muy mala. Puede ser de un robo, puede ser una procedencia, como les decía, robo, puede ser una procedencia de una venta indiscriminada, donde el almacenamiento no se manejó adecuadamente, es decir, con temperaturas por sobre los 30 grados. No es la Torrentel, año nuevo, ni la final de un campeonato de fútbol. Es un barrio residencial, a pocas cuadras de la Municipalidad de Estación Central y la 21 Comisaría de Carabineros. El lanzamiento de los fuegos artificiales se extendió por cerca de dos minutos, en plena madrugada del jueves 17 de marzo. Se escuchan balazos con mucha frecuencia y juegos artificiales, o porque ya hay muchos narcos, deben haber muchos narcos por el sector. Los vecinos denuncian que el principal problema de este sector, y que desencadenaría toda la otra serie de delitos que le hemos mostrado, sería la venta de drogas y la instalación de mafias en Estación Central. Vamos haciendo ingreso acá, justo donde está la calle Manuel Thompson, porque aquí nos dijeron que se encuentra la casona Caracas. A simple vista aparece una más de las antiguas y tradicionales casas del barrio Perú. Horas después, al regresar de noche, nos encontramos con esto. Sospechosamente durante largos minutos, en cada una de las ventanas del frontis, vemos las siluetas de un hombre y dos mujeres observando hacia afuera. Los transeúntes pasan por su lado y pareciera que las figuras algo le susurran, hasta que... Casi al mismo tiempo, entra en escena un segundo comprador. Entrega dinero y a cambio recibe envoltorios. En menos de un minuto, aparecen más compradores. Las transacciones son rápidas y se realizan en ambas ventanas en simultáneo. Regresamos a diario, en distintos horarios de las noches y madrugadas, y la escena se repitió de manera constante. No pasan muchos minutos y llegan los compradores sin ningún tipo de fiscalización. Incluso, nos llamó la atención que, entre ellos, apareció este motorista con mochila delivery. Pero en vez de entregar comida... Hasta con los cables colgando, le ofrece al hombre de la ventana la radio de un auto, pero no se le aceptan. Esto no solo ocurre aquí. Espérate despacito, Carlos, aquí están vendiendo también. Tan solo media cuadra más allá, hacia el poniente de la pequeña Caracas, otro grupo de extranjeros también se dedica a vender droga. Todos están tan relajados acá, que en uno de los días de grabación, vimos aparecer una patrulla mixta de seguridad municipal y carabineros, a tan solo una cuadra de este punto. Pero... Esta mujer intentó recién comprarle la casona, pero como estaba de seguridad municipal, no le quisieron vender. En estos momentos está intentando ingresar a la casona tomada por... Ahí le están vendiendo por otro lado. Le están vendiendo por una rendija, por el portón. Ahí le vendieron. Bueno, fíjense, a pesar de que está en esta otra esquina que les vamos a mostrar, está seguridad municipal junto a carabineros controlando a menos de media cuadra, en la casona ya no están vendiendo por la ventanilla, sino que están vendiendo por una rendija en el portón de al lado para poder acceder a esta casa tomada. Que nos escuchen. Queremos ser libres. Todos queremos ser libres acá. No ser estar encerrados en nuestras casas y no disfrutar nuestra comuna como era antes. Comercio ambulante, carro, fachada, venta de droga, asaltos y excesos que, como lo han registrado los vecinos, muchas veces terminan en esto. Como le contamos al inicio de este reportaje, estas peleas se registraron durante varias noches. Esto correspondería a enfrentamientos entre bandas rivales que pelean por la supremacía del territorio. Peleas que muchas veces terminan en homicidios, la mayoría por balazos. Solo lo que va del año, la comuna suma 16. Para este reportaje, solicitamos insistentemente poder conversar nuevamente con la Municipalidad de Estación Central, pero declinaron referirse al tema. Por su parte, Carabineros aseguró mantener patrullajes y controles constantes en la comuna, sobre todo para atacar el comercio ambulante que, como le mostramos, acarrea otro tipo de incivilidades y delitos. El año pasado tenemos una estadística de más de mil carros incautados dentro de la comuna de Estación Central. Y eso es muy satisfactorio porque, a su vez, dentro de esto, aumenta la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, la recuperación de espacios públicos se lleva a efecto y así, obviamente, la gente anda más tranquila. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, este año 2023, la situación en las calles se mantiene exactamente igual. Respecto a la casona de la pequeña Caracas, Carabineros aseguró que ha sido intervenida en dos ocasiones distintas. Que nos dé seguridad, mucha seguridad. Que realmente que aquí también hay gente buena y trabajadora. Eso es lo único que pedimos. ¿Y piensa seguir viviendo en el mismo lugar después de todo esto? No, a realidad, un tiempo más, si mejora la situación, me quiero ir de acá. Sí. Totalmente me quiero ir de acá. Todos queremos ser libres acá. No estar encerrados en nuestras casas y no disfrutar nuestra comuna como era antes. Por ahora, los antiguos vecinos de Estación Central, de este sector al que llaman la pequeña Caracas, deberán seguir siendo impotentes testigos de cómo sus barrios se transformaron y están prisioneros de una realidad que pareciera que llegó para quedarse. ¿Qué se puede hacer para revertir esta realidad? El debate, respuestas y solución está en manos de las autoridades.